hola gente guapa buenos días hoy es un viernes no recuerdo la fecha me han dado algo perdida vale un viernes 18 de enero y le voy a comentar algo empecé el año y dije venga hoy este año pues vamos a ser más constantes más aplicados en el canal pero bueno empecé el año bien terminé el 2018 muy bien pero empezando esta semana de como el 10 para acá empecé a sentir un malestar en el cuello el año pasado se acuerdan que yo les dije que había estado teniendo problemas con mucho dolor de cabeza que el cuello el hombro y el brazo venga eso fue por agosto septiembre pero vale que yo no le puse atención yo dije pues es estrés es estrés es estrés el punto es que esta semana he empezado con malestares ya no sólo es el cuello el hombro y el brazo derecho sino que el lado derecho de la cara esto he estado y estoy con un dolor aquí por aquí en la ceja no me golpeado ni nada lo raro es que no he tenido dolor de cabeza pero si he tenido malestar de este lado derecho y hormigueos como que se me quiere dormir y ya una vez tuve derrame facial vaya finalizando el 2010 entonces tuve derrame facial fue una época un poco heavy fue en genyuka entonces estaba reaccionando hace unos días que uno de los síntomas que tuve en aquella época fue el mismo malestar cuello brazo y hombro derecho y pues el lado de acá mal verdad cuando yo me vine a dar cuenta ya esto lo tenía paralizado en aquella época pues yo no sabía que pasaba fue el neurólogo me dejó este tratamiento con medicinas y al igual unas terapias bueno tuve que hacerlas en otra clínica el punto es que bueno fue supongo 2010 y esta semana pues empecé con un malestar pero yo no me acordaba y después cuando empecé a sentir el malestar de la cara fue como o sea aquí ya decía estrés estrés porque si se fijaron que cada dos días creía desde que empezó el año yo les he estado poniendo vídeos no he sido aplicada pero incluso ahorita se tiene el teléfono con la mano derecha me duele pero esta semana pues yo tenía programado un vídeo para este día o sea viernes pero ya no lo pude editar todos los vídeos que han visto anterior a este ya estaban editados ya estaban programados pero bueno yo tenía varios por ahí que dije lo voy a ir editando y lo voy a ir dando también programados entonces que ya no pude porque me duele el día de ayer jueves 17 llamé al neurólogo hoy estoy acá en santa ana entonces busque un lugar específicamente acá porque en aquella época que me dio el derrame yo estaba en san salvador entonces todo el tratamiento y todo lo recibía ya ahora estoy acá en santa ana y pues bueno he llamado al centro médico hay ahí dos neurólogos voy a pasar cita con el doctor calderón y la cita la tengo ya las 4 de la tarde entonces ahora tengo un poquito de miedo ya le estaba contando a rodrí que si me da miedo ir al neurólogo porque pues no sé creo que lo he estado evitando mucha temporada por el hecho de que no quiero malas noticias y he aquí que voy a ir cuando estoy más mal y tendría que haber ido no sé cuando estaba bien sobre hacer un chequeo de rutina para que vieran que se iba bien luego del derrame que tuve pero no la carlita lo evitó porque se sentía bien así es que bueno no sé no les aseguro que pueda llevarlos conmigo a cita pero si cuando venga yo les voy a contar qué me dijo qué tratamiento me van a dejar y todo porque ahorita por lo menos yo puedo mover todo esto o sea todo esto todavía mis músculos están bien el cuello sino me cuesta como no tiene ni idea y el hombro el brazo ya lo logro mover pero lo he tenido mal muy mal y como yo soy diestra entonces se me han dificultado muchas cosas muchas cosas pero bueno más tarde yo voy tengo a las 4 horas y también voy a ir de aquí a las 3 y media porque relativamente está cerca el hospital pero no sé tengo miedo mucho miedo bueno ya les voy a contar hoy mucho mucho más tarde y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.